Tenemos la grata visita del doctor Marcelo de la Porta, de la directora que siempre venimos trabajando codo a codo en bienestar de la educación pública, en este caso de la escuela primaria, de un aporte que, bueno, gestionando junto con dirección y Marcelo que nos dio una mano para poder conseguir fondos para comenzar una obra tan importante. Así que, bueno, agradecido a la directora porque se puso al hombro la gestión junto con nosotros, con Marcelo, para que, bueno, en poco tiempo empiece a tomar forma el trabajo que tanto veníamos pidiendo de tener un comedor más amplio, más grande para una comunidad que la necesita y que, bueno, que casi todos los alumnos tanto de nivel inicial, primaria y secundaria, van a compartir o están siempre dentro del comedor. Así que, bueno, agradecidos a ellos por estar acá. ¿Usted nos podría decir cómo va a determinarse ya? ¿Consultaron arquitectónicamente? Sí, la directora hizo el trámite correspondiente donde ha presentado todos los formularios que le pide el Ministerio, nosotros acompañando junto la gestión porque, bueno, la relación directa que tenemos junto con la escuela por el bienestar de todos los chicos es acompañarlo y, gracias a Dios, bueno, se han presentado los proyectos, presupuesto, han sido evaluados, han llegado los arquitectos a la inspección que siempre se tiene que dar antes de comenzar alguna obra y, bueno, todo daba a que las condiciones están dadas, más allá de todo el otro trámite que siguió la directora. Directora data de muchísimos años este comedor, ¿no? Sí, hace muchísimos años que está solicitado porque el lugar que se va a realizar es un lugar más estratégico porque actualmente el comedor está inmerso en el centro de la escuela y va a ser también mucho más amplio, más cómodo para los niños, así que, bueno, en buena medida está esta obra tan esperada. ¿Cuántos niños son los que concurren al comedor? Sí, hay 86 alumnos de nivel primario, pero vienen también alumnos de jardín y de secundario también. ¿Estamos hablando de la totalidad de la matrícula educativa que concurren? El nivel primario, sí, porque también tienen jornada empleada por la tarde. El nivel inicial es más reducido y, bueno, secundario también. ¿Esto va a ser por etapas? Sí, sí, va a ser por etapas. Las comodidades con las que cuenta hoy el comedor son insuficientes, entonces, ante esta ampliación que ustedes están presentando. Y esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿de qué montos hablamos que les ha otorgado el gobierno de la provincia de Santa Fe, gestionado por Ríos y por el doctor de la Puerta? Bueno, el lugar, o sea, lo que uno se quiso pedir a las autoridades era que es un lugar muy, donde está ahora, donde pasan los comisionistas, es un lugar que están, los chicos están dentro, como ya les decía, el comedor quedó dentro del establecimiento. Ese lugar va a ser, está mal resguardo, está mejor, los chicos van a estar más cómodos, está pensado como, bueno, como esta localidad está creciendo, este también el lugar va a ser más cómodo también para ellos. ¿En cuanto al monto, es suficiente para esta ampliación? ¿O tienen que poner recursos propios de la cooperadora, o de la comuna, o de algún organismo coescolar? Bueno, va a ser por etapas el monto, o sea, no con un monto ya lo vamos a cubrir, pero bueno, con esfuerzo también de cooperadora, vamos a tratar de llevarlo adelante. Pasamos entonces al doctor, bueno, nos encontramos nuevamente con todos los medios, ¿y qué le pareció la idea, el planteo y demás? Bueno, primero felicitar a la directora y a Daniel, porque me parece que es la forma de trabajar, me parece que las instituciones de las localidades, en una buena relación con los dirigentes que le toca conducir políticamente los destinos del pueblo, tienen que trabajar de esa manera, quienes aquí concurren son chicos de la localidad o de la zona, y me parece que, como decía la directora, el mejorar la calidad en cuanto al lugar donde tienen que comer, que tienen que descansar los chicos, tiene que ser un lugar adecuado para esa finalidad, y en el caso mío, enterado de la situación y por la relación que uno tiene, que está en sintonía con el gobierno de la provincia, con los distintos ministerios, en este caso con el Ministerio de Educación, con quien es el director de la regional, con el profesor Juan Cruz Jiménez, bueno, rápidamente le dimos celeridad a la misma, el aporte es de 493.000 pesos, como decían recién, es para comenzar una obra que venían ellos anhelando desde hace mucho tiempo, y seguramente vamos a seguir gestionando, creo que eso es lo importante de destacar, cuando nosotros decimos que estamos, en el caso mío, en un proceso electoral, donde vamos a una senaduría, yo creo que esa es la diferencia que estamos marcando, más allá de los aportes que todos los senadores podemos hacer, en el caso de ser electos a las instituciones, creo que el plus está en esto, en poder gestionar, gestionar trámites, gestionar cosas que quedan para siempre en las instituciones.